¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Unos rateros que asaltaron un comercio podrían estar conectados a otros más en el condado Jefferson. Este video de vigilancia muestra cómo los delincuentes entraron a una licorería en Littleton. Eso fue el sábado y en menos de un minuto se llevaron dinero y alcohol. Horas más tarde habrían entrado a otro comercio de celulares aquí en Wheat Ridge. Un tercer asalto ocurrió en Lakewood. Se especula que ellos podrían haber atracado cinco comercios más porque en todos los casos se ha utilizado un vehículo blanco para huir. Regresamos.